Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, bien, arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa y acá sí, así vamos a presentar el invitado. Ahora sí lo presentamos formalmente, tenemos acá nuestros estudios, ya lo tuvimos en el primer bloque, pero este es el bloque que le pertenece pura y exclusivamente a él, para eso fue invitado, para ser interpelado. El doctor Diego Massieri, abogado, escritor, revisionista del Movimiento Nacional Justicialista. Y remarquemos Movimiento Nacional Justicialista y ahora en el transcurso de la entrevista, él nos va a aclarar cuál es la diferencia. Bienvenido Diego nuevamente y bueno, ahora explícanos un poco qué pasó en el Movimiento Nacional Justicialista o qué fue el inicio del Movimiento Nacional para que después venga lo que hoy conocemos como PJ, ¿no? Bueno, es una pregunta lógicamente con un cierto lado de complejidad sociológico-política, pero yo me quiero detener en el primero de mayo de 1974. No, por la trascendencia histórica de la fecha, de que fue el tan recordado, inverbes y estúpidos que gritan y la expulsión de ese sector, de la sociedad de la Plaza de Marcos, ¿no? Que eso ocurrió en horas de la mañana, no por quitarle de mérito, digamos, de ese acontecimiento, para nada, sino porque ese día Perón planteó su herencia política, porque Perón no tuvo herederos políticos que haya asumido la presidencia de la nación en calidad de vicepresidente interina o presidente interina, su esposa, no es por una cuestión de herencia familiar ni nada por el estilo, era por las reglas de la cefalía, de la ley de cefalía y de las cláusulas programáticas de la Constitución, ¿no? En cuanto a la cefalía. Pero lo cierto es que si bien Perón no deja herederos políticos, mi único heredero es el pueblo, Perón deja una herencia política que nunca más se habló de ella, ni siquiera de los candidatos que se dicen peronistas. El primero de mayo de 1974, Perón, más o menos aventurando su trágico desenlace o su final, deja plasmado lo que fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Y ahí está prácticamente claro cuál era el pensamiento de Perón a futuro en cuanto a su proyecto, o a lo que es, hay mucho que hablar de proyecto, pero en realidad eso es un verdadero modelo. Y el problema acá creo que los que se dijeron peronistas desde 1976 a la fecha, más que implementar el modelo argentino para el proyecto nacional, crearon el proyecto Cipallo para el modelo antinacional. Y aquí, desde el punto de vista sociológico, cuando Perón habla en conducción política, explica con una síntesis que muy pocos hasta filósofos lo han hecho, lo que es el desarrollo, digamos, del son politicón, desde el espíritu gregario del individuo hacia el espíritu colectivo. De ahí que aquellos cachivaches, por decir algo, que confunden o que le imputan a Perón de que era de un socialismo al estilo marxista, como algunos sectores liberales pretenden causar. O maoísta. O maoísta entre tantos, ¿no? Es porque confunden justamente lo que Perón llamaba socialismo nacional versus el socialismo internacional, que nada tiene que ver desde el proyecto... Absolutamente. Y aparte, disculpame que te lo diga, o que te interrumpa, él ya lo había aclarado en su momento, dando ese famoso curso en la Escuela Mayor de Guerra, Superior de Guerra, en el cual él describía las cinco entidades sinárticas, ¿no? Exactamente. Desde 1994. Que cuadra una sexta, que esa es la peor de todas. Pero vale decir que él siempre tuvo ese concepto. No es que de buenas a primeras cambió. Él siempre mantuvo el discurso. Siempre se mantuvo la unidad de concepción. Cosa que muchos personeros de esto último que hemos conocido decían que eran los herederos de lo que fue la Guardia de Hierro, ¿no? En ese momento. Exactamente. Cosa totalmente rara, porque más de una vez los ha echado a... No sé si a patadas, pero cuasi a patadas, ¿no? Alin Berti era un ejemplo muy claro, ¿no? Era un ejemplo claro. Lo de Alin Berti, y ya seguimos, disculpame también, de tu ropa yo, decían muchas veces, gente que es mayor que yo, que muchas veces lo que llegaba en España era los que tenían guita, porque muchos no podían llegar. Los que eran realmente los que tenían pesados. El obrero, el trabajador. El obrero peronista. El obrero peronista no podía llegar por cuestiones económicas. Alin Berti que venía, bueno, ya sabemos cómo son los socialistas de izquierda, que son mayormente de plata. Son gente de plata y padres de plata, podían llegar a España. Eso también dice que... Me decía la gente grande, mayor peronista, no te hablo de... Sí, mirá, yo te hago un comentario específico de lo que vos decís, porque me dijiste que Alin Berti me queda picando algo. No, no, dale. Si queda picando hay que pegar. No, no, no. No, no, con secreto de fuente, lógicamente, porque no con secreto de fuente, con respeto a la privacidad, digamos, de una persona que estuvo viviendo en Puerta de Hierro, que no es Isabel. Pero acá hay un detalle que me hizo avivar una vez de decirme... Perón, lógicamente, fue agente de inteligencia en los años 30 y 40 en Chile. De ahí nace su discutallo con Leonardo y todo ese asunto, ¿no? Por el tema de los papeles que por la soncera de Lonardi termina preso, pero eso es la harina de otro costal. Pero como agente de inteligencia, Perón en todo aplicó. Perón llegó a plantar sus propios árboles en la quinta 17 de octubre, él mismo, con miras a que no tenga francotiradores de ningún ángulo. O sea, era una persona que estaba años luz. Por eso, por eso se le hizo un iluminado, ¿no? Claro, y no porque uno lo considere o que uno sea fanático de algo, pero uno respeta o pondera que tiene alguna... Al distinto, ¿no? Así como Maradona, por ejemplo, tiene ese don. Era un prohombre, el general Perón, ¿no? Y Perón en una entrevista había dicho justamente cómo podía ser de que cuando Galimberti iba a entrevistarse siempre iba de camisa azul, pero cuando iba a aeropuertos en Roma o en Baraja llegaba con un vestido, un look, llamémosle con palabras gringas, algo afroamericano, pantalón de botamanga ancha, un vestido medio como cocoliche, ¿no? Claro, sí. Se vestía para la ocasión, podríamos decir. Se vestía para la ocasión. Amén de toda la teoría de inteligencia que se gestaba a los visitantes de Perón. Porque cierto es que se analizaba esto, me lo llegó a confesar el propio Alberto Brito Lima, que decía Perón, nos mandaba a investigar en qué hoteles estábamos como uno de los visitantes, en qué hoteles, en qué gastaban el dinero de los sindicatos, sobre todo, porque el que no podía ir de parte de obrero sí recibía dinero de los sindicatos, sobre todo para poder acceder al generalismo. Pero había toda una tarea de inteligencia que Perón propendía, digamos, ¿no? De ahí que por ahí hay algún cierto resquemor o odio o aversión histórica a la figura de la carrega que era quien estaba encomendado para ese asunto. Bueno, ahí hay una cosa. Yo en el libro de él, que lo leí, que es excelente, lo recomiendo y lo he recomendado ya muchísimas veces, que es ni yanquis ni marxistas, peronistas, demoliendo mitos de... Y calumnias de gorelas infiltradas. Ahí está. En el libro de él, hace como una reivindicación de lo que fue López Rega. Incluso yo tenía la visión errada de López Rega con el tema del ocultismo, con el tema de que era el monje negro y tantas cosas que se decían de que él había enfermado a propósito a Perón y que después lo hizo o que la tenía, diríamos, como embobada o engualichada a Isabel. Y en realidad fue la única mano leal de Isabel Perón en los momentos que el general partió, ¿no? Hacia mejor vida, diríamos. Sí, yo hago este comentario, ¿no? En ningún momento no creo ver reivindicado... No como apología, sino que lo hacés como diciendo no era lo que decían... Que he descrito cierta concatenación de hechos sin reivindicar ni apología. Simplemente creo igualmente que hay que... Con informes de la época, incluso. Claro, revisionismo algún día sobre esto. Porque cuando una vez le preguntaron específicamente por López Rega al general Perón, Perón dice, pero eso fue histórico. Siempre que quisieron criticar al general Perón de manera directa, como el general Perón, hablando él mismo en tercera persona, nunca se le animaron, lo hacían a través de pegarle a sus ministros. Claro. Refirió a Borlengui. Y la pregunta específica del periodista había sido por López Rega, no por otro ministro. Claro. Y Perón lo bancó en ese discurso. Yo no voy a negar un cierto respeto, amistad y admiración, por ejemplo, con la ex primera dama Norma Beatriz Loperrega de las Tiri, viuda de las Tiri, perdón, ahora desposada como fuerte congi. Mujer humilde, que fue primera dama, donde tengo entendido nunca lucró a costa del Estado. Claro. Cosa que hoy es tan común, ¿no? Tan común, sí. La vi sufrir en carne propia. En la actualidad, la persecución a su familia. Yo digo, ¿por qué tanto ensañamiento a tantos años de los acontecimientos? Una mujer retirada de la política, buena madre, buena ama de casa. Después de tantos años, esa persecución, ¿qué hay detrás de esa persecución? Pará, porque vos estás hablando de ella. Pero Isabel Perón exactamente no puede entrar al país. Porque tiene pedido de altura. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo lo que quiero decir... ¿Por qué es ensañamiento con alguien? Es que yo, por ejemplo, he tenido en mis manos un libro de la razón de mi vida de puni y letra de Eva Perón dedicada a José Loperrega cuando integraba las fuerzas de seguridad. Sí, era de seguridad, sí. Eso lo puedo... Se fue la policía, ¿no? La policía y la seguridad personal de Perón. Eso lo puedo constatar porque tengo... No lo original, pero tengo la copia certificada de ello. Que me la consiguió un amigo. Y hay un montón de cosas. Su paso... Porque decían... Lo acusaron de hasta alterar su fecha de nacimiento. Porque, como todos sabemos, nació un 17 de octubre de mi... Nació un 17 de octubre. Entonces, si él lo alteró a propósito por una cuestión que le gustaba la numerología que es casualidad que el Día de la Lealtad murió el 9 de junio. Qué pacífico de su propia muerte. Claro. O sea, sin ir a las partes, qué sé yo, místicas o lo que todos quieran hacer detracciones legítimas o legítimas a mí no me interesan, sinceramente. Pero a mí me han narrado que, por ejemplo, hasta con cartas natales estos inéditos se mandaban hasta códigos secretos por las comunicaciones para que no se filtren. Quiero decir, hay un nivel de genialidad en todo el plan. Y, como hecho inédito o como hecho... No, perdón, la palabra no es inédito. Como hecho notorio, primero quiero decir esto. El ex ministro de Bienestar Social estuvo hasta junio-julio de 1975. Si él era la culpa de todos los males. ¿Qué pasó de Julio a Marx? Ni siquiera llegó a Marx. ¿Por qué se tuvo que ir a él para que venga el golpe de Estado de 1976? ¿Qué piedra en el zapato generaba? Justamente él capaz que era el protector, diríamos, directo de lo que era el gobierno aún del Movimiento Nacional Justicialista. Aún digo porque después de eso murió completamente. Y yo, qué sé yo, originariamente también estaba medio en babia en torno a su figura. Pero yo pongo las manos en el fuego a nivel histórico conociendo a la familia de él, por ejemplo. Jorge Conti, periodista, interventor de Canal 11 en su momento, un periodista se lo acusó infamemente de miles de muertes, estuvo preso. Yo vi su situación en lo que fue Seiza, su paso previo a Marcos Paz. La esposa teniendo que sufrir y viajando a todos esos lugares por varios años. La gente que realmente la pasó mal, ¿no? Y nada que ver con los delincuentes que se fueron, ¿no? Nada que ver con los delincuentes que se fueron porque no cobraron un peso. Exactamente. Y una mujer que estuvo presa, hay que decirlo, la única condenada por el cheque famoso cheque de la cruzada de Solidaridad. Cinco años, ¿no? Sí, que fue... Primero que el cheque no constituyó delito, pero segundo que fue la única condenada. O sea, hasta la señora Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón, salió sobreseguida de eso en putada. Entonces, quiero decir, yo por eso me detengo a ver quiénes atacan y varias... Esto desde antaño, cómo atacan siempre una figura y por lo menos me plantea una inquietud. ¿Qué intereses habrán atacado en su momento para que después de tantos años estos delincuentes de los Marcelo Larraqui y de todos estos cachivaches intelectualoides que vivan a costa de Perón porque viven a costa del general Perón y de la memoria del general Perón? Escribiendo barbaridades. Escribiendo barbaridades. Es su única razón de ser. Es justamente el general Perón. Porque si ellos tendrían que pagarle derecho de autor a la familia... No escribiría. Primero la familia sería multimillonaria. ¿Cuál es el saneamiento histórico? Y después hay un montón de cosas que en algún momento habría que hacer algún revisionismo o investigarlo. Porque, por ejemplo, yo averigué que el estudio jurídico en Estados Unidos que participó en la extradición del ex ministro de Bienestar Social fue el estudio de George W. Bush hijo, por ejemplo. Estamos hablando de Lomarrega. Murió en la cárcel. No le proporcionaban medicación. Nada, eso lo leí. Tal cual. Murió sin ser juzgado. Murió sin ser juzgado. Pero es inocente. Yo le digo una sola cosa. Primero la causa AAA hasta el día de hoy está vigente. Estuvo infamemente imputado Julito Jessy el de la J. Perra que se llamaba la J. P. R. A. Carlos Villone a quien personalmente no conozco pero Jorge Conti a quien sí he conocido porque antes de todo este disparate me abrió paternalmente sus puertas. Y si bien no era el tema de la charla de hoy lo quiero decir. No, pero está bueno. Le indicar a quien fue juzgado sin haber hecho nada. O sea, peroniano porque no le podemos decir peronista toca el tema como si fuera un tema tabú San Benito que no hay que tocar o que da miedo decir tal apellido. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué? Yo he visto la imputación a Jorge Conti que fue interventor de Canal 11 y lo que se quiso como López murió sin condena. Lo que quisieron hacer bueno, para la historia desgraciadamente para ellos les muere inocente. Claro. Dijeron, bueno, Loperreca creó la AAA pero el que la ejecutó fue su ahora yerno porque antes no era yerno en ese momento. La señora primera dama era viuda de las tiras. Sí, exacto. Justamente dijeron el que la ejecutó fue Jorge Conti y todo en base a un panfleto de un tal Horacio Pagno que hasta el día de hoy no se sabe su paradero porque careos previos en tu libro contradicciones incluso los artículos del día y demás de la época. Un dato que me han hecho ver la señora jueza Servini de Cubría a raíz del juicio este por primero fue el juez Osservide que impulsó todo esto el probo el probo el probo y después que vaya si pondría la cola limpia el señor que renunció y zafaroni ¿no? que renunciaron renunció en jurist en juiciamiento previo al jurist renuncia y el poder ejecutivo la acepta la renuncia son todo lo mismo la misma fecalidad con diferente olor pero es lo mismo esto lo grave como zafaroni más o menos hizo lo mismo la señora Servini de Cubría vaya a saber por qué empezó a firmar Servini y ya no más de Cubría ¿por qué no usa más el apellido de quien fuera su marido en su momento? hubo algún conflicto de intereses y ella no se excusó de haber entendido en esta causa cuando su marido integró las fuerzas armadas en esa época ¿en quién dudo cubría en esa época? no sabía eso yo entonces hay cosas que creo que hay que hacer un revisionismo sincero lo que creo que lo que falta es gente que se tome el tiempo así como vos te tomaste ese tiempo de reivindicar a todo lo que fue atacada la presidenta en ese momento presidente como se debe decir no presidenta porque no existe el femenino la presidente Isabel Martínez de Perón y a su vez como estás reivindicando a este señor Conti e incluso a la viuda que me estabas hablando de la Kiri no sé si todo el mundo está capacitado o tiene la información que quizás con vos te hiciste de ella entonces digo como para decir bueno yo he leído cosas en tu libro que no me desané si bien uno más o menos trata de mantener una línea pero hay cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención incluso lo de este hombre porque se decía que la triple A era el brazo paramilitar yo lo solía llamar como triple M mentiras montoneras militares por eso tanto sea por las fuerzas el discurso de las fuerzas armadas mal dicho de las fuerzas armadas de partes de las fuerzas armadas porque justamente acá hay que distinguir las fuerzas armadas al servicio de los intereses de la nación y las fuerzas armadas al servicio de intereses incompensables vaya a saber uno de dónde ¿no? generalmente gringos no desde el punto de vista incluso de estados extranjeros sino de poder inconfesable sin árticos como bien dijo Perón claro como bien apuntó Perón y el gran filósofo Carlos Di Sandro de la plata en su momento ¿no? pero lo que quiero decir con esto es cuando uno hace una reivindicación cuando originalmente traté de indagar sobre la figura de María Estela Martínez de Perón ¿por qué uno lo hace? yo creo que preguntar por la señora de Perón a cualquier persona te distingue de lo que es un peronista de un peroniano o de un pejotista porque en la respuesta de eso está en dónde está parado o qué concepción doctrinal tiene acá no se trata de los motes de peronismo ortodoxo o como quisieron llamarle Perón dijo no hay nuevos rótulos que definan nuestra doctrina somos los que en la mente de verdades dicen bueno pero punto detenete ahí estos que están no conocen ni una de las verdades porque una de las grandes verdades es el trabajo bueno el trabajo dignifica lo decía Perón pero en otra decía que el hombre tiene que por lo menos fabricar lo que es su sustento o algo similar y sin embargo en los gobiernos pseudo peronistas lo único que ponen fue asistencialismo berreta porque no se dio trabajo digno a la gente y creo que ahí es donde está la gran diferencia de lo que fue el movimiento nacional justicialista y lo que conocimos como lo que fue el PJ después me parece tal cual o los únicos privilegiados serán los niños yo también lo que veo no quiero comentar es que es que también los que siguieron después digamos hicieron todo lo contrario a Perón lo digo corregime si no no es cierto no por favor coincido es que las mejores fuerzas armadas que tuvo la Argentina fue en la época de Perón indudable subí el Toripampa recordá a mi famous mismo el desfile del 52 53 no me acuerdo qué año duraba 10 minutos y los tanques sigan pasando digamos la aeronáutica no existía hasta que vino Perón y te agrego algo algo fundamental no solo el tema de lo que es la defensa nacional en torno a las fuerzas armadas y a los conceptos sean de disuasión de compulsión de defensa dejémoslo sobre todo la proyección de estadistas de la defensa nacional en torno a lo que es la geopolítica no solo local sino mundial exactamente fue cuando todos hablamos de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido de la Gran Bretaña colonización semántica si la hay desde el punto de vista ya en la palabra Gran Bretaña como tenemos que la disputa no empezó ni bueno lógicamente más allá de 1806 1807 1839 el 45 1982 generalmente nos basamos en el hecho trascendente de 1982 pero hay un capítulo poco estudiado de la historia de justamente el combate Perón-Churchill a raíz del Atlántico Sur que sea en las islas Georgia en Sandwich en la Antártida misma la famosa anécdota de Perón de que viene el embajador inglés y le viene a decir mire general necesitamos hablar del tema de nuestra participación en la Antártida y Perón ahí le contesta y le dice ¿y qué participación tienen ustedes? y le dice nosotros estamos ahí nomás ¿y dónde están ustedes? Malvinas ah y le dice a un vecino que me robó el perro y al otro día me vino a pedir la correa tal cual pero ¿sabes? no fue solo Chacha la discursiva Perón con la Marina logró arriar la unión de islas por eso ese capítulo ¿por qué no se reivindica? o el mapa el mapa bioceánico era de la época de la educación básica obligatoria general básica del peronismo había toda una concepción cuando se quiere detractar hoy en día al peronismo te dicen ni los libros de mamá me mima vita me ama y todas esas ideas que yo creo que hay que estudiarlo un poco más porque bueno la editorial Capeluz el general nos ama y demás hay que estudiar un poco la editorial Capeluz de esa época a ver primero en manos de quién estaba y si era capaz de poner una cosa pero dejémoslo eso no viene para el caso así sea eso lo que es revisionismo histórico fue por primera vez enseñado de manera oficial en lo que eran los lugares escuelas en la ciudad estudiantil y en los libros de educación en la famosa educación cívica de los chicos y esa concepción de bioceánica y antártica fue inculcada a los menores en esa época hoy que se le inculca a los menores que no saben y mirá yo te voy a dar no digo los menores hay universitarios que no saben a qué países libertó don José de San Martín por ejemplo te doy un ejemplo que me pasó a mí no le corrigo donde estoy yo no lo voy a mandar pero cuando estuve anteriormente tenía una imagen de Rosa que buena imagen de San Martín así ya está con eso te digo todo cualquier persona que tenga cierto conocimiento distingue a Rosa a San Martín acá tenemos los cuadros y encima tenía la foto básica de Rosa la que tenemos acá del cuadro ya un docente no sepa distinguir a San Martín y a Rosa yo creo que parece algo estúpido pero para mí es algo muy trágico en base a lo que él venía diciendo de que yo ya eso lo había escuchado cuando vos diste la conferencia acá hablaba de que en esa época la materia revisionismo histórico era una materia obligatoria 1951 fue materia obligatoria a partir del 51 y hablabas también de esos centros educativos donde traían a chicos de diferentes lugares del país como para que cada uno cuente sus vivencias en sus lugares de origen en los cuales sí, eso lo habló él y como contrapunto a lo que vos estabas diciendo que hoy hay chicos incluso universitarios que no conocen ni siquiera cuál es nuestro territorio o dónde empieza o dónde termina hace muy poquito una maestra de instrucción cívica no sé cómo se llaman ahora las materias porque les cambian los nombres yo creo que a propósito porque justamente para que el ser humano el individuo pierda la noción de cuando vos vas a hablar con tu hijo lo mismo que vos viste hace no sé 30 años atrás a ellos se lo cambiaron de nombre entonces vos no sabés de qué les está hablando lo cual trae a la confusión nuevamente cuando la maestra abre debate y pregunta digan especie de tipos de partidos políticos mi hija agarra levanta la mano y le dice partido nacionalista y la podemos llamarla profesora le agarra y le dice que si le parecía bien a ella que en un régimen democrático exista un partido nazi haciendo una asociación no se había hablado de nada ni de nombre ni de nada pero ella asoció nacionalismo la maestra ¿no? o la profesora con nazismo o sea fijate vos el grado de de animosidad que hay dentro de lugares educativos en los cuales tergiversan aquello que no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? porque estás asociando estamos hablando de Argentina y estás asociando el nacionalismo como una palabra mal vista lo cual es terrible no somos internacionalistas ellos sí bueno volvemos a lo mismo ni siquiera vestigio de una idea de lo que es el interés nacional para ellos interés nacional es nacionalismo y no necesariamente creo que bueno estudiar el nacionalismo para la parte porque es una cuestión filosófica Perón si bien tiene una conmovisión que eso es lo que no entienden mucho Perón habló no es solamente de la patria cultural pero él basó más que nada sus discursos más que en la palabra nacionalista en la concepción de interés nacional que es distinto porque hay todo un estudio filosófico dentro del peronismo era en el 74 lo dijo justamente está en el modelo argentino para el proyecto nacional que mencionamos socialmente justo económicamente libre políticamente soberano y habla de nacionalismo cultural culturalmente nacionalista pero ahí hay toda una concepción filosófica digamos de que es el nacionalismo acá en la Argentina nacionalismo como escuela nace de cierto sector de la oligarquía digamos entonces ahí tenemos que hablar de maurras la xenofobia pero ya son más a mí me parece que cuando el nacionalismo nace de la oligarquía argentina es más conservadurismo es que terminó pasando eso porque entonces lo que se habla lo que hablan de nacionalismo católico para donde patearon vos sabés que por eso terminan golpeándolo a Perón junto a la masonería increíble y le decían a Perón puede ser disculpame yo lo he leído que decía cuando los mismos pseudo nacionalistas que eran católicos tiran pafletos creo que pasa un avión y tiran pafletos diciendo que Perón era mason hasta el mismo pseudo nacionalistas lo acusan a Perón de ser mazón y encima lo que no te dicen en el Corpus Christis de 1954 todo ese sector que era parte de la iglesia está mal dicho cuando dice Perón se enfrentó a la iglesia Perón en ningún momento se enfrentó con la iglesia y hablar justamente de esta composición de lo que fue el Corpus Christis por ejemplo lo integró el PC y el PC quemó primero blasfemó frente a las iglesias y desde el punto de vista bueno creo que en la obra sin hacer ponderar digamos modestia aparte parte de mi libro lo expongo justamente las declaraciones de estos tipos vos citás mucho a León XIII puede ser sí León XIII como base filosófica digamos de la doctrina nacional justicia yo no lo tenía tanto bueno Pío XI Benedicto XV porque son los que no dicen que es la primera vez que un estado positiviza en cíclicas de la doctrina social de la iglesia creo que ni Franco ni el general Franco lo hizo en España digamos lo de positivizar en cíclicas y encima citarla porque Sarmay lo citó en el congreso de filosofía del 49 y la obra de supralegal jurídica que fue la constitución de 1949 se basó específicamente en la doctrina social de la iglesia de ahí nuevamente cuando hablamos y distinguimos lo que es socialismo nacional del socialismo nacional y entonces ¿por qué? a ver porque yo te leo te sigo ¿por qué el encono de Diego Macieri con los personeros del nacionalismo católico yo lo tengo en cono yo lo digo en cono porque vos sos recontra católico yo soy católico pero soy un mal católico un buen cristiano como dice Iorio pero muy mal católico ¿no? yo voy yo también yo también voy a la iglesia yo rezo todas las noches que me veo tengo la espalda que tengo una santería pero el tema es que a veces me enfrento con lo que es la institución la cúpula o sea así como hubo grandes excepciones que vos acabas de nombrar muchos trabajaron para el enemigo a mi modo de ver de los papas ¿no? estoy hablando sí para mí disculpame para mí es re populero o tira fruta a la tribuna como diríamos blanco al papa digamos no estamos a favor de los pobres y después te da vuelta mira yo no quiero meterme porque yo sé que él lo ha visitado en Roma así que no no vamos a tener en ese tema bueno en mi opinión pero digo en mi opinión salvo raras excepciones de papas como los que vos antes citaste los demás trabajaron siempre para el enemigo claramente ahí te lo saco creo que es un caso es inexplicable no se sabe desde el punto de vista subjetivo y personal digamos no me gusta públicamente hacer más allá de la tarea del apostolado que Cristo nos infundió a todos no hago proselitismo religioso no está bien está bien pero creo que todo tiene que ver con todo también no 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 hago proselitismo no está mal simplemente hago una una aseveración desde este punto de vista lo que critican a Perón que era un jefe de estado por algunas medidas que ha tomado no se la critican por ejemplo a los sumos pontífices en cuanto a jefes de estado por ejemplo también además de jefes de estado también han tomado medidas digamos que espiritualmente pueden ser políticas yo digo desde el punto de vista político a Perón se los juzga primero acá hay que hacer un revisionismo de la quema de las iglesias y todo ese asunto porque el decreto esto es inédito pero el decreto el famoso decreto de excomunión de Perón que no fue tal porque no era nominativo etcétera y tampoco era la tal sentenciada porque Perón era jefe de estado y no podía hacerlo tal pero sin ir al punto de vista formal al punto del vicio de la formalidad digamos vamos a otro caso que creo que hay que revisarlo el decreto de excomunión de Perón estaba hecho antes del 16 de junio de 1955 tengo documentado y tenía fecha el 16 de junio de 1955 ¿qué organizaciones? por eso no por nada Perón acusa a Mr. Drisdale como le llama jefe de la masonería argentina gran maestro de la masonería argentina y daba 33 ahí cuando él habla de la dicotomía de la línea nacional y la línea amazónica anglosajona y después acá hay otro tema lo general del primer acto jurídico político que da antes de nombrar a Preich ese fue el segundo fue dar la personería jurídica a la masonería pero si no están lejos hoy en día ¿dónde están parados estos sujetos? apoyan a Nicolás Márquez al otro muchachito Laje que no conozco y que no hago juicio de valor pero con Márquez sí porque lo conoce personalmente no un amigo incluso le ofreció hacer una disputa al estilo Tomiza primero dijo que sí después no quiso entre los dos un amigo de Rosario que lo íbamos a hacer en la UCA Lucas Jarena no no ah porque Lucas Jarena le pidió a Laje ah no lo sabía sí ahora hace poquito no lo sabía ah Lucas ya que estás ya que estás te uso te voy a usar de RRP está bien porque Lucas Jarena se comprometió que va a venir me dijo te escribo y todavía no me escribió así que ahora es esto ahora es esto porque queremos tenerlo acá cuando hizo el libro Perón el fetiche de las masas me ve lo más que libro sí que no tiene riguros ciudad histórica de nada y es todo un disparate pero dejémoslo de lado eso ¿cómo pueden reivindicar más allá de las amistades personales que todos podemos tener? diciéndose nacionalistas las barbaridades que este sujeto dijo en contra los nacionalistas y sin embargo no solo hay una amistad que es que se puede lógicamente las amistades no tienen por qué alterar no de ahí hacer apología digamos y encima criticar al otro ¿no? porque ellos no tienen problema hay como un odio acérrimo histórico que no le hace bien a la nación el odio del gorila el concepto de grieta tan abstracto de ahora que me parece que en realidad es para la gilada en realidad la grieta es otra es el pensamiento nacional con el pensamiento antinacional no hay otra como diría Perón en su momento la no argentina solamente reconocemos hay una diferencia entre los hombres que trabajan y los que no y nosotros estamos claramente con los que trabajan y básicamente creo que viene a la hora de estudiar el peronismo trabajador con los usureros ese es mejor sintetizado vos te empecé a acordar algo ahora una pregunta que te quería hacer dale dale no no hay algo que bueno yo con el poco conocimiento que tengo digamos por tanto personas de padres y demás siempre hoy en día se está gorilamente diciendo que el hundimiento de la Argentina por los últimos 70 años del peronismo como si que Perón gobernó 70 años digamos fue Highlander y nunca murió digamos digamos reviré ese mito porque Perón gobernó hasta el 55 es derrotado por la bueno la oligarquía la izquierda y la antipatria la antipatria la izquierda la unión democrática compendía a todo a todas las internacionales ¿no? estaba el partido comunista el socialista el conservador el liberal Palacio era un bueno es increíble que el el senado de la nación lleve el nombre de el propio balance y que en la Argentina no hay un billete de Perón y ahora nos ponen animalito ¿no? entonces claramente este es el triunfo de la antipatria sobre la patria ¿no? lo que estamos viviendo lo que no entiendo como le quieren echar la culpa a un gobierno digamos nacionalista argentino ¿no? de los males y fue el mejor gobierno vos mismo le podés mostrar los papeles enseguida los saca si querés profundizar además seguro que tenés más papeles como la Argentina fue grande en ese momento como creció como fue una casi no decir una potencia pero estuvo ahí cerca fuimos esta potencia esta potencia eso decirlo vos ahora pará va junto con lo de él porque muchos gorilas te dicen que la Argentina era potencia hasta que llegó Perón y que ahí bajó pero lo que no dicen es que Argentina en ese momento era un modelo agroexportador y de materia prima solamente y Perón industrializó hay una diferencia importante entre una cosa y otra pero esto es ayer no porque lo vea porque no lo veo me parece grotesco pero me enteré por redes sociales que hicieron un programa de televisión queriendo comparar a la Argentina con Serbia en un academicismo liberal ni siquiera son rigurosos académicamente porque primero Serbia tiene 7 millones y medio de habitantes nosotros tenemos 40 millones la ciencia comparativista carece digamos de rigurosidad académica desde como te lo expone y eso desde la generación del 80 por ejemplo creo que una vez me lo preguntó acá el camarada en común creo que Federico quien le manda un abrazo acá es cierto o sea Perón jamás renegó de la generación del 80 jamás jamás porque si bien él no coincidía con ese modelo de país decía que era un proyecto de Estado y bueno todos sus deciles de la generación del 80 están y fueron públicos de ahí que la cuestión no radicaban cómo se llamaban los ferrocarriles la cuestión del kit tendría que ser de quién eran los ferrocarriles eso por un lado eso te lo voy a preguntar eso por un lado con los nombres de los ferrocarriles porque son llamativos menos San Martín todos Amazonas San Martín y Belgrano porque Roca no era Amazonas pero era liberal eso sí o si no en esa época creo que también había una cuestión de moda no sé si lo era o no yo reivindico la campaña de Roca no sé en su persona si lo era o no 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 yo reivindico Teresa voy a los hechos eso lo hablamos con Darío Coria digamos que Lugones era mazón Cabretche era mazón José Ingeniero también José Ingeniero también yo no entro en ese análisis José Hernández también José Hernández yo en ese análisis reentro a lo que voy es se repiten muchas cosas por ejemplo cuando todo cuando te decían en el año 47 Perón compra chatarra vieja cuando los británicos tendrían que haber devuelto los ferrocarriles ¿dónde está eso? lo dicen profesores de universidades hay libros de historia que dicen eso pero ¿quién va a la ley Mitre a ver lo que decía el artículo 44 de la ley Mitre? en ningún momento en el capítulo recesión la ley Mitre hablaba de que en el año 49 se entregaba nada era por decisión unilateral de los ingleses la prórroga así como otros contratos leoninos desde el pacto Rocarrúnzima como otras empresas ha habido en la historia con estos juzgamientos abusivos leoninos la íntaro argentino de electricidad por ejemplo etcétera y acá lo mismo el tema de la ley de primero los nombres estaban pactados surgían de la ley Mitre no de Perón ah bueno ves ahí está está bueno aclararlo porque muchos se debaten ay ¿por qué entonces Perón utilizó los nombres que utilizó para dar pero a mí me importa quién era el banco central quién eran los recursos naturales la marina mercante la marina mercante él fue el primero en decir ¿cómo le voy a vender yo? fue el único presidente porque ni siquiera Lonardi reinstaló la enseñanza religiosa obligatoria desde el golpe con interés no se reinstaló y algo fundamental el revisionismo histórico como materia obligatoria exacto hoy está prohibido hoy por revisionar la historia le quieren dar tres años de cárcel a una profesora o sea es una locura o sea estás revisionando la historia no se puede no se puede hablar sobre temas que son reales crecimiento de países hay datos nadie está inventando nada sí sí y volvemos al tema disculpame si yo voy con una remera de Perón mucha gente me puede decir es facho que esto que es gorila de izquierda liberal es gorila no el pseudo peronismo pero si voy una remera a Mau ¿me dicen algo? o el Che Guevara o Che Guevara a Mau no lo conoce nadie bueno pero con el Che sí pero Mau se tuvo el peor genocida de la esterona humanidad creo que los que escuchan esta audiencia y nosotros sabemos lo que es parte de lo que es terrorismo psicológico sí también de esos juzgamientos mundial porque bueno hay que decirlo es parte de lo que todos ya sabemos pero te quiero contestar porque tu pregunta para mí es fundamental de esto de los 70 años del peronismo y acá hablar antes de hablar del peronismo primero cuando te dicen el peronismo no deja de gobernar que yo sepa a Perón y a su esposa María Estela Martínez de Perón le hicieron golpe de Estado sí un discurso aumentado de la unión cívica radical con Malvin golpeando los cuarteles en marzo del 76 con 59.000 funcionarios públicos en comunas del interior del país durante el proceso de recolonización nacional en el 76 o el Alfonsín digamos y sus negociados con la hidrovía en área de su en Chascomús en área de su amistad con Arquindey por eso digo ¿de dónde nos paramos? y hago otro paréntesis ahora aparte ¿dónde están los 70 años del peronismo que ellos dicen? en un anexo del Senado de la Nación pusieron al señor presidente de la Nación Mauricio Macri como un presidente de ellos de la Unión Cívica Radical no sé si lo sabían o sea entonces yo creo que ahora se está dando una cuestión interesante sociológicamente porque vamos a aceptarle o darle venia o dispensarle su conceptualización de peronismo que después vamos a hablar digamos de doctrina y vamos a hablar de realidad pero vamos a dispensarle de esto supongamos que es peronismo ahora ¿qué van a decir actualmente? ¿qué van a decir que prácticamente el oficialismo controla todo y no tiene oposición? a diferencia de años anteriores como por ejemplo con De la Rúa con Alfonsín etc. ¿ahora qué van a decir? ¿culpa de quién es? sí y que encima han coaptado los sindicatos porque hoy los sindicatos son serviles al gobierno están tan encastrados digo no la cúpula por eso creo que hay que hablar desde el punto de vista doctrinario ¿sabes por qué te digo esto? porque en un momento se dijo que Ubaldini no lo dejó gobernar a Alfonsín por la 30 y pico de par no sé cuántos fueron o más no me acuerdo no me acuerdo la cifra pero ese era ese era el caballito de batalla si no lo dejaron gobernar y ahora vos me estás diciendo esto no la ley 2x1 la ley 2x1 ¿sabes lo que? el tema es que la usura el sistema usurario mundial el anatocismo de por si fue denunciado por Aristóteles en su libro crematística mirá siglos antes de Cristo nadie le descubrió acá la circunferencia del mundo no Geoide del mundo no lo descubrió ya lo venía denunciando Aristóteles es lógico que la fiducia digamos del dinero fe y de la creación antinatural del dinero inexorablemente va a generar una crisis mundial porque es el sistema de dominación mundial es SSA pero dijimos de lado eso vamos desde el punto de vista doctrinal desde el punto de vista político ahora el PJ está intervenido empezamos el programa hablando del PJ ¿qué es el PJ? PJ es una institución amparada por la constitución nacional que prácticamente hoy es es un partido político ¿cuál era la diferencia? el primer acto de Perón después de las elecciones lo hizo con todo su partido era disolver el partido disolvió el laborista disolvió el peronista y disolvió incluso a su retorno el Frejuli ¿por qué hacía eso de disolverlo? porque él creía en un movimiento además Perón hablaba de organizaciones libres del pueblo y condenaba la parasitación parasitación del partido el partido parásito decía él y la partidocracia Perón condenaba la partidocracia esa es la realidad desde el punto de vista de que el partido era un fin perdón para Perón el partido es un medio un medio y no un fin ahora es otra vez es un fin es un fin en sí mismo ¿el fin para qué? para reinstalar que hoy es el PJ porque a mí sinceramente no me interesa si estaba Gioja o si están estos tres de ahora para el caso es para qué ¿cuál es el fin de este partido? reinstalar el modelo argentino para el proyecto nacional herencia política de Juan Domingo Perón o para qué volver a la base o seguir como estamos cambiar para que nada cambie digamos parafraseando lo que fue cambiemos ¿cómo se convirtió esto la partidocracia PJ ¿cómo nace la partidocracia PJ nacieron con el proceso de recolonización nacional después de la guerra de Malvinas en 1982 específicamente en diciembre hubo un acto fundamental que creo que hay que hablarlo cuando uno habla de María Estela Martínez de Perón reivindicando por su interés humana política y su gesto espiritual y su entrega a lo que sea por haber estado presa pero vayamos a un hecho específico ella representaba la verticalidad Martínez de Perón exacto sí casualmente el propio PJ proscribe a la señora de Perón en su exilio y le levanta la proscripción una semana después de consagrada la fórmula Luder-Bieter Luder-Bieter para quienes trabajaron Luder y Bieter durante a nosotros por eso la otra vez cuando los primeros traidores eran los judas los judas dentro del el otro el otro el otro un bárbaro que anda dando vuelta en el PJ dijo nosotros hay muchos que no saben en qué andaban Perón y Balvin por lo del famoso abrazo el pacto social la obra de los pueblos y todo eso una cuestión de edad no puedo saber o se puede haciendo historicismo en qué andaba Perón y Balvin lo que yo sí sé es en qué andaba él en la época de Perón y Balvin porque él fue grupo de trabajo y agente de la Marina al igual que Luder cuyo primer acto de gobierno cuando estuvo el interinato tan aplaudido por todos los medios de comunicación fue pedir un préstamo necesario al Fondo Monetario Internacional lo que Perón no quería que se pidiera préstamo justamente lo que Perón decía que no que le tenía que cortar las manos dejemos de teoría conspirativa cualquier cosa vayamos a los diarios de la época todos los diarios celebraron el golpe militar el empréstito de Luder y ninguneaban a la señora de Perón como débil como analfabeta etcétera etcétera y todo lo público conocido pero por qué ponderaron todos los diarios incluso los de la oposición ese gesto por qué había que endeudar el país en esa época por qué había que endeudarlo entonces la proscripción de la señora de Perón fue el ataque a la verticalidad y fue el proceso de horizontalización del movimiento convirtiéndolo en la partidización como fin en sí mismo así se puede manejar de afuera tranquilamente lógico y después yo modestia aparte así como dije que en su momento había escrito algo de que decía quien votó los montoneros allá por el 2003 lo pueden buscar por el 2010 tengo un escrito que integra el libro donde yo me alarmaba por cómo querían en su momento federalizar y nacionalizar a nivel nacional en base a eso el término nacionalizar federalizar lo que era el sistema electoral de la provincia de Santa Fe lo tenía yo porque soy de Rosario claro en Rosario me acuerdo que cuando triunfó el socialismo esto ha partido en conflagración con el narcotráfico en mi provincia en Santa Fe otro era invencible hasta la muerte de Stanislav López el brigadillo general de Stanislav López me acuerdo que escribí un artículo escandalizado por cómo se ponderaba desde todos los medios de comunicación lo pueden buscar lo que era la derogación de la ley de lemas que tenía un sentido para mí por este sistema que después se federalizó lo trajeron de la provincia de Santa Fe lo trajeron por acá por el país de las internas simultáneas abiertas y obligatorias cuando yo me escandalizaba sigan en Santa Cruz a los que están ahora te pude asegurar porque no parece el acoterráneo mío y había que escucharlo todos los días por la radio la campaña y el dinero que se puso para la derogación de la ley de lemas que todos dicen que era injusta pero la ley de lemas tiene un sentido es uno vota ideas no caras y latilinguería de aparato de personajes ahí se vota una idea que es más noble una ley de lemas que se podía mejorar o se podía cambiar por otra cosa un sistema de internas abiertas donde una interna va a ser abierta es paradójico hasta en la definición interna abierta si bueno es que socialista vaya a votar el partido socialista es nicotómico obligarme a mí a votar una interna en un partido gracias a eso en Santa Fe el socialismo o el socialismo que es lo que menos tienen ni siquiera ni en la forma respetan por lo menos en lo que es el socialismo son grandes plutócratas en Santa Fe federalizaron este sistema que justamente contribuye oficialmente a lo que es el entrismo político en cualquier partido y es la destrucción del partido por el partido mismo o sea no solo destruyeron al partido como medio para conservarlo como fin sino que lo destruyeron a nivel institucional entonces que seguridad en aras de que se habla de democratización si cualquier hijo de vecino puede ir a votar por un partido de su propio contrincante y las artimañas históricas esto es gravísimo para mí entre tantas trampas por ejemplo de la constitución nacional que habla de votos válidos afirmativos los votos son votos ¿por qué válidos afirmativos? el problema es la legitimidad política ahí está lo crucial no computemos los votos negativos porque si no estamos delegitimados políticamente les pasaban en el 2001 lo que Menem acentó las prorrogativas de eso eso a nivel político y después a nivel político lo que se atacó desde desde el punto de vista doctrinario y filosófico fue la organización política mínima de la doctrina nacional judicialista que eran las organizaciones libres del pueblo pero él hablaba y fue el mentor de la ley de municipalidades que es extraordinaria y hoy estamos todos hablando como haciéndonos los catalanes de las autonomías municipales pero en aras de qué las autonomías municipales Perón estableció un sistema de organizaciones libres del pueblo de las vecinales de los clubes de fútbol pero todo concatenado en concepto de algo más grande o sea la famosa unidad de construcción para la unidad de acción o sea no anarquismo puro porque la federalización puede ser tomada como una anarquía o sea que cada provincia sea autárquica puede sonar que ah bueno yo hago lo que quiero que es lo que pasa con San Luis que San Luis sería como la provincia rebelde que nosotros le llamamos al uruguayo es el modelo marxista lo que el marxista marxiano cree la disolución pero bueno ahí está entonces es mal entendido el concepto del federalismo o el federalismo no sirve sería la pregunta el problema acá no es el federalismo está tergiversado digamos por eso ahí está está tergiversado o sea está muy mal aplicado todo ese federalismo te hago un ejemplo para que vos mencionaste una cosa que supuestamente dije en la conferencia yo no recordaba pero siempre lo cito el peronismo más allá de que hablan de choripanero planero y todas las detracciones y las sandezas que se dicen digamos de la memoria histórica el peronismo sociológicamente para mí hay que estudiarlo a las personas de los ex alumnos de la ciudad estudiantil que están todos vivos a mí me llamó muchísimo la atención que hay entrevistas que la pueden buscar en youtube que hemos ido a la falda con un amigo que falleció días después que lo fuimos a ver desgraciadamente y que se registraron las entrevistas sociológicamente fue eso el peronismo había todo un pensamiento bueno una cuasi aristocracia porque Perón extrañamente poco sabe y inédito hablaba también del gobierno de los mejores cuando creó la ciudad estudiantil crear un cuerpo estudiantado que gobierne en el futuro los más virtuosos acorde a cada materia y a cada rama Perón decía el desentenderse de la política Perón perdón Platón el desentenderse de la política dejarla la misma en manos de los peores hombres entonces vos tenés que crear buenos hombres vos sabés como cae Platón en este sistema que tanto hablan del aborto y de todas esas cuestiones que solo digamos hacen apología a los instrumentos del delito mundial y del delito etc la ciudad estudiantil fue fundada por la fundación Eva Perón cuando había la redundancia ¿cómo era el sistema? estaba la ley de municipalidades lo primero que crea la fundación Eva Perón era el famoso club de barrio todos hoy hacen una detracción de ese sistema político por el himno evita le debemos nuestro club por eso le guardamos gratitud cumplimos los ideales cumplimos la misión de la nueva argentina evita en Perón eso fue muerta la señora Eva Perón no se cantaba mientras vivió la señora Eva Perón que tuvo un reconocimiento internacional no solo nacional pero ¿por qué no hablan de que con los clubes barriales lo que se intentaba mediante la acción de Ramón Carrillo era hacer un relevamiento de todos los chicos pobres ver sus enfermedades ver como si estaban bien nutridos y demás siempre hacía futuro intero con un sistema de hogares escuelas coetáneo que actuaba coetáneamente y en cuyos mejores promedio de los hogares escuelas terminaban a parar acá en la ciudad estudiantil que acá en Buenos Aires funcionaba lo que hoy es el INPUCAI o el Instituto de Rehabilitación Adición Implante allá por barrio Belgrano una obra fundamental que está emplazada ahí que nadie sabe de dónde vino eso pero todos esos chicos se estudiaron ahí eran hijos de obreros de gente pobre hoy todos profesionales todos profesionales todos entonces sociológicamente el peronismo fue esto no lo que estos tienen esa es la verdadera inclusión esa es la verdad esa es la inclusión no que se compre un LCDE porque la primera filosofía peronista es que somos humanistas y cristianos no asistencialistas por eso ahí está ahí está ahí quería esa frase de que muchos cristianos lo dicen hay que darle al señor FK no darle pecado digamos exactamente el peronismo tiene que enseñarle a utilizar las herramientas las herramientas las tenemos por el solo hecho de ser hombres pensantes homo sapiens tenemos las herramientas lo que tiene que hacer el Estado que tiene que actuar como padre eso es lo que le molesta tanto al oligarca que el Estado sea padre porque ellos te dicen o el liberal el liberal porque el liberal el libertario como está tan de moda ahora este pajaroloco de Milley dice que el Estado no tiene que estar presente en el individuo y es una equivocación porque justamente el Estado nos compende a todos porque si no esto es anarquía libertaria ¿no? o sea vuelven a juntarse los extremos ¿no? la derecha y la izquierda vuelven a a darse la mano uno para un lado y el otro para el otro puede ser una sandez lo que te voy a decir porque acá están todas esas teorías que pueden ser uno no hace detrimento por ser por fiado por por fiado mismo por tener la ideología pero puede ser una sandez pero vamos a un estudio chiquito sociológico cuando pasó el tema de los mineros en Chile hace unos años los 33 los 33 mineros estamos más allá de que dijimos la cuestión el número de la gente supongamos la certeza de esto la veracidad de todo eso ¿cómo iban a sobrevivir esos 33 mineros? desde el punto de vista de pelearse individualmente todos con todos ahí adentro en ese pozo y competir unos con otros a ver quién sí, a ver salve ese quien pueda o por la anarquía gramsciana que se plantea del otro lado ¿se puede sobrevivir por esa anarquía gramsciana? o con un espíritu mancomunado y socializante se sobrevive es la única manera en algo chico se ve cuál es la verdad del asunto sin hipótesis es imposible vivir en la anarquía porque todo tiene un orden y porque el universo fue creado en el caos no se puede vivir y la anarquía trae caos en todo en el universo en el ámbito económico también trae caos porque el liberalismo probó busca la anarquía económica para que ciertos grupos puedan también exactamente y te hablan siempre de que los mejores sí, sí pero los mejores tienen que prepararlos y si vos dejás al libre alberdrío solamente los mejores van a ser los que tienen los medios necesarios para poder instruirse ¿y qué hace ese pobre muchacho que no tuvo la suerte? o sea entonces le echamos la culpa a Dios a Cristo porque lo hizo nacer una villa y no va a llegar y justamente ahí está la ley de equidad darle o sea menos ayuda al que más al que menos ayuda al que más tiene y más ayuda al que menos tiene para equipararlos y que partan de una misma de una misma base diríamos porque cuando nos ponen a todos en la misma base pero uno mide un metro veinte el otro mide un metro cincuenta y el otro mide un ochenta no es lo mismo ¿no? me parece que viene por ahí va a ser también la parte de educación que vos dabas lo que era la fundación lo de Aperón y los chicos como se iban instruyendo te voy a dar un ejemplo muchas veces se hace pelota por año todos los gobiernos del ochenta y tres yo creo que ya viene de año como siempre hablamos con Pablo que viene de antes la parte de la educación pública los maestros y demás pero te doy un ejemplo a vos justo porque los que estudiaste vos para llegar a abogados ¿ves que? naces y te vas a la universidad no hacer la CARDI la primaria la secundaria o CBC o lo que haga y la universidad más o menos depende de los cambios de gobierno pero si no hay una educación base nadie va a llegar a médico nadie va a llegar a abogados nadie va a ser ¿me entendés? está bien pero para eso el Estado tiene que darle los medios a esa persona exactamente y los liberales los que quieren desigual no lo quieren no quieren porque privatizan y bueno y a la persona que me dice eso bueno ¿quién te va a atender en el futuro si no hay médico? te vas a curar solo el milagro te toca a Cristo y digamos si no sos multimillonario nadie te va a curar si volvemos a la porra lo curandero si no sos rico no te curás pero ahí está entonces en vez de evolucionar estamos evolucionando porque la humanidad arranca mancomunada y crece porque si imaginate que ya de arranque se pelean el hombre y la mujer y no se dan bola no existiría la humanidad porque justamente necesitamos la unidad de concepción ¿no? en todo en todo lo que vos vas a emprender cuando vos vas a armar una empresa primero se tienen que poner de acuerdo los socios porque si no no vas a ir a ningún lado y esto es más o menos lo mismo bueno y uno por qué se cree cuando se habla se habló del modelo sindical primero Perón siempre ponderó el término movimiento obrero hay un discurso que databa de 1948 Perón decía que no le gustaba el término sindicato porque eso venía de síndico y al síndico le sonaba empresario tal cual el discurso de 1948 de febrero del 48 y vayan que terminó el sindicalismo que un ganiato les dio las obras sociales y ahí es toda una gran bueno ahí está otra cosa vos decís Onganía fue el que le dio más poder a los sindicatos exactamente porque todos se lo atribuyen a Perón no lo que Perón le dio fue derecho al trabajador otra falacia del borilismo es decir no Iri Goyen ya había creado la ley sobre las 8 horas laborables pero no era nunca aplicada nadie porque todo el que laburaba laburaba 15 16 horas y no sé si más y ese discurso mental que también éramos cuarta potencia del mundo que recién la gente no conocía el azúcar algo tan básico que no conocía el azúcar pobre por eso yo cuando dije de Serbia que hay que comparar las cosas y ver en qué hacemos los análisis comparativos si no no hacemos rigurosidad académica no es lo mismo un estado de 7 millones y medio de habitantes a uno de 40 no son los mismos los PBI europeos que los argentinos y menos la situación y la idiosincrasia actual de la Argentina incluso la ubicación de la Argentina es bastante desfavorable a ver si bien nosotros tenemos los 4 climas le damos de comer a 500 millones de habitantes en el mundo el estar en el cono sur para el mundo es incómodo porque el mundo se desarrolla casi todo en el hemisferio norte entonces estar acá está lejos de todo a ver está lejos de todo lo que es el gran negocio ahora si volviéramos a lo que también pensó Perón y que no es la patria grande que llamaron los falsos gobiernos anteriores peronistas es la patria grande que compendía armar una gran unión cada uno respetando sus idiosincrasias incluso sus nacionalidades y sus naciones pero juntos comercializar con el hemisferio norte que era el lugar donde estaba la parte de la tergiversación cultural porque Perón hablaba de universalismo no de mundialismo no es lo mismo ser globalizado que te globalicen que estar en la globalización convengamos que la unión europea es un producto diríamos justamente de lo que es la internacionalización porque atentaron la moneda común no sirve porque claro porque atentaron no tenés soberanía económica porque atentaron contra el ABC el famoso nosotros tenemos cierto resquemor con los chilenos bla 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 pero la idiosincrasia chilena de la época de Ibañez del Campo no es la misma que la de ahora y encima la integración en aras de la Antártida porque ese era el verdadero sentido del pacto Perón Ibañez del Campo que estadismo no y ya Tulio Vargas en Brasil también otro gran estadista si si pero el pacto de Perón con Ibañez fue fuera del ABC desde el punto de vista Antártico después se integró el tema del 48 de la ABC pero por eso es parte de la tergiversación hoy se habla de mundialismo pero es un concepto totalmente ajeno a lo que es la doctrina nacional justicialista y el problema de todo esto el verdadero problema del nacionalismo cuando hablamos de doctrina nacional peronista que no se trata de ortodoxia porque uno no es ¿qué es la ortodoxia? doctrinario ortodoxo no el peronismo no es ortodoxo desde el punto de vista que plantea o da posibilidad a la actualización de la doctrina la doctrina Perón habla de actualización política y doctrinaria y la apertura a diferentes extractos dogmático por dogma mismo porque Perón lo dice esto no es una cuestión estática sino dinámica las sociedades son dinámicas nosotros tenemos esa política acá nosotros decimos no importa de dónde venís sino hacia dónde vas porque lo que hay que tener siempre claro es el norte si vos no tenés un norte estás a la deriva en el 80 que hicieron en cambio hablaron hasta el día de hoy los paparulos que tienen el PJ monopolizado sean los de antes o los de ahora ponderan la renovación doctrinaria barbaridad total bueno está fielo ahí está gran problema porque la doctrina tiene que inculcárselo a todos los compañeros las doctrinas no se renuevan se actualizan se actualizan con el discurso de renovar la doctrina trajeron una totalmente distinta nació Cafiero vino su cómplice Menem y tenemos a todos esta manga de sinvergüenza desde los 80 a la fecha dual todo social cristianismo por eso y todo lo que quiere pervertir a las organizaciones libres del pueblo porque el partido político en tanto institución también para nuestra proyección es una organización libre del pueblo como lo es una vecinal y con la misma entidad que una vecinal creo que hace más función social una vecinal que un partido político seguramente pero eso es lo que se destruyó y con el cuento de la renovación doctrinaria destruyeron nuestro movimiento nacional y es el gran problema actual en que prácticamente el PJ es lo que quería Isaac Rojas y esto no es algo muy descabellado que estoy diciendo la constitución del 94 surge de la idea política de lo que Rojas presidía como organización patriótica nacional la hormiga negra le decía mi tío que lo pijo peronista le decía así la hormiga negra la organización patriótica nacional él tenía una organización se llamaba patriótica nacional si él era patriota no sabía si era solicitada que hablaba todo el tiempo por 33 años 33 años en serio con el diario de la prensa publicó solicitada 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 de volver a la constitución de 1853 fue lo que terminó siendo el menemato la constitución de 1949 yo que soy abogado estudié en las universidades tal que se derogó y te lo dicen como un cuento de María Elena Wolf que se derogó que pasaron un acto de una aberración jurídica tal y encima con una actualización lingüista y semántica porque no se derogó es mentira hubiera sido más prolijo si bien no se derogaron la arrogaron con una proclama militar la sacaron directamente no existió eso es nulo de mirada absoluta es una locura y hoy nos está teniendo vigencia una constitución y sacrojista por casualidad Menem se abrace y se besa con roca de una constitución expuria que nace con el pacto de olivos donde se niega el poder presoberano donde en realidad lo único que se buscó en ese famoso pacto de olivos fue la reelección después lo demás quedó retocaron un poquitito y algo más siniestro el artículo 75 inciso 22 de que cualquier ley disfrazada de supranacional tiene la misma jerarquía de la constitución y superior a las leyes anda que puedan hacerlo se le canta es una locura es una dispensa de soberanía bueno ya el que se entregue el que se prohíba a empresas nacionales sacar nuestros recursos naturales ya es una locura y está en la constitución nacional es la libre nevadegación de los ríos contra lo que se oponía Rosas en su momento que él decía que primero antes de hacer una constitución vos tenías que arreglar el país o sea él decía que al cuerpo humano antes de ponerle primero lo tenías que curar para después luego hacerle las curaciones diríamos venidera o para que el tipo no se enferme o sea primero se curaba después se pone la vacuna todos quisieron al revés porque justamente con la constitución lo que buscaban era encontrar que las entidades sinárquicas que vemos parece que somos repetitivos pero es así grábenselo porque es así entren en el país y dispongan de todo lo que de todo lo que nuestro y Perón ya lo decía vendrán por nuestros recursos naturales hoy el litio lo sacan las empresas canadienses en Salta y nosotros no agarramos un mango de todo eso el oro se la lleva a la barricol con Gioja de cómplice infectando nuestros ríos y matando a nuestra gente en la Rioja lo mismo en Catamarca el fracking ahora el nuevo este nuevo nueva manera de derruir suelos con agua compresión a agua sacándonos el agua a nosotros en lugares donde no abunda el agua porque Mendoza justamente es un lugar donde se usa el agua de los de hielo para luego diríamos vivir todo un año se ha creado todo un sistema de acequias para sobre todo la ciudad de San Rafael que la visité hace muy poco en la cual esto funciona muy bien pero con este tipo de cosas que van a pasar van a dejar de funcionar porque esa agua es para que la gente viva también algo que vos estás hablando me acordé de algo que antes que se privatiza YPF en la época de Patilla no lo nombro como es la ría Pablo es que era una escuela ejemplar lo de YPF venía en Alemania en estudiar en la escuela YPF digamos no venía digamos bueno eso lo vemos a Calauri y Ortiz vos me vas a ver pero digamos como se digamos como se mintió que la privatización era buena porque había era mala porque había gente del estado que había ñoqui y demás si era tan mala YPF ¿por qué venía en Alemania a estudiar acá? si era tan mala no es si venía a un niño desde el punto de vista doctrinario los servicios públicos no están hechos para lucrar están hechos para servir por eso es un servicio nosotros decimos que es un derecho humano real no me gusta Evo Morales pero lo acaba de declarar como un derecho humano y para mí es así tanto que a este periodista que están en boga hoy día se va a cualquier país de Europa a hacer estudios del FMI ¿por qué no se ponen a estudiar el FMI desde otro punto de vista ya que la bande que eran antioficialistas del gobierno anterior ¿no? ¿de dónde nace el sistema jurídico de esto de esta expoliación nacional y el tema del FMI en el año 2002 presidencia de Eduardo Dualde interina interina presidencia interina de Eduardo Dualde y después el pacto económico del FMI con Néstor Carlos Kirchner de lo que parece no recordar que pagó y fue como un éxito resulta que el creador de Frankenstein no se hace cargo y Clarín me acuerdo que festejó eso yo recuerdo muy bien ¿cuál fue la condición del FMI internacional y la condición jurídica? no Dualde mandó a buscar a todos sus legisladores entre ellos los Kirchner que le mandó un charter privado para que vengan a votar la ley acá en Buenos Aires año 2002 y la votaron y levantaron la manita fue la derogación de la ley de subversión económica creada o suspendida por María Estela Martínez de Perón sí me acuerdo fue la primer condición por la derogación de esa ley hoy tenemos todo el sistema colonial económico amén de la constitución del 94 lo que lo que reglamenta la constitución del 94 en aras de la expoliación nacional fue la derogación de la ley de subversión económica sí y convengamos que cuando Kirchner asume y dice que rompe los lazos con el FMI y el internacional pagándole toma la deuda con Venezuela a un 16% cuando el fondo se le ha dado al 4 digo nos quisieron vender que nos sacábamos de encima nuestro subyudo y resultó que apareció otro y te puso la foto encima un zancor era para ellos y cresta roja era para ellos ¿me entendés? porque había que mandarle mercadería para que coman los venezolanos ¿no? me te conté lo de RACIC lo contaste vos la otra vez RACIC nos quieren vender como que son grandes patriotas y resulta que no lo que hacen es en vez de transar con una internacional están transando con la otra porque cada uno responde a una diferente uno responde a solo y otro a lo que fuera si bien es un pulpo no que te maneja todo en cierto momento vamos para el lado de la izquierda y en cierto momento vamos para el lado de la derecha y sea la mano lo que es sinarquía yo dudo en eso de lo dinámico y varios pintos para mí el poder es único no claramente lo que pasa es la misma pero digo a la gente la engañan diciendo no ahora estamos somos de izquierda yo antes que atacar discursivamente por el tema de los porcentajes de Venezuela del FMI políticamente no digo nada porque qué sé yo una vez uno es más amigo y capaz que los plazos son distintos bueno pero un amigo no le pide no no bueno qué clase amigo qué sé yo andás a ver puede ser pero acá eso es digamos analizar las cosas por la consecuencia acá tenemos que analizar las cosas por sus causas creo que eso es lo que nos distraen en eso los argentinos nos distrajeron siempre vos mencionaste el oro el oro se nos llevaron en cantidad y nunca más apareció de la provincia de Catamarca cuando embobaron a la gente y distrayéndola con el caso María Soledad Morales quiero decir siempre nos entretienen con algo acá el eje de discusión el eje de la discusión es del tema de la ilegitimidad de la deuda externa la usura y el anatocismo que implica y que no sabemos a quién le debemos por qué le debemos cuánto le debemos y algo peor no sabemos cuánto pagamos creo que ahí es lo que tendría que haber atacado vos fijate que los 34 puntos de Raúl Alfonsín cuando fue candidato por la Unión Cívica radical radical algarista no, no tiene nada era justamente que iba a investigar incluso Balvin lo llamaba el marxista sí, sí porque venía el tipo del marxismo de hecho defensor de Santucho de Santucho entre tantas cosas el padre de la democracia el padre de la democracia a lo que voy es justamente las cosas hay que atacarlas por las causas y de los 34 puntos el primero en no cumplir Alfonsín fue en auditar la deuda externa y nadie sabe por qué y nadie lo interpeló por eso y ninguno más pero él lo había prometido claro él no lo cumplió él prometió y no cumplió y lo demás hicieron a los votos y el tema acá creo que nunca se auditó la deuda no se auditó los organismos internacionales y bueno puede ser no les importa las circunstancias políticas bueno puede ser que eso sea disfrazado de legítimo pero el problema es cuando ya hay una connivencia personal en aras de la corrupción en el asunto en las circunstancias políticas sí se relaciona a este tipo de impactos ni puros sí sí exactamente nació con roca rúnsima en esto la soberanía la independencia económica la independencia económica la independencia económica bueno está muy bueno pero vamos a tener que ir redondeando este bloque porque vamos a ir al tercero y les digo que no se lo pierdan porque acá el amigo Diego presentó una denuncia es una denuncia penal a un amigo de la casa así que quédense para el próximo bloque y justamente que estuvimos hablando de lo que es la unidad de concepción hablamos de la humanidad de cómo empieza la doctrina social de la iglesia y esta canción justamente nombra en una de sus frases dice hembra Eva Duarte macho Juan Perón dupla guerrera argentina así que nos vamos con seres humanos junto a los míos de alma fuerte y en el próximo bloque sorpresa es la luz de Cristo yo lo haré brillar brillará brillará sin ser sal sin ser destino en Jehová Dios en mí no se manifiesta no soy evangelista adventista ni mormón tampoco cura santurrón no soy doctorado en la ley no soy ladrón sopló ni júte sépanlo yo soy el que soy nada más no soy más ni menos que nadie un laburrante es mi papá y mi mamá una gran mujer hembra Eva Duarte macho Juan Perón dupla guerrera argentina hoy es al revés todo va a contramano por eso el canto triste metalero pesado insiste ya larguenme larguenme me ambula 20 1 con El siglo agoniza mientras la idiotez parece ser moneda fuerte Tal vez porque de idiota se nutre la maldad Él se impone sobre el bien Hijos nacidos de quien ayer cantó Son el remake del escapismo Si hoy no tienes para pagar un abogado Enastas las riegas de penitencian Y anda que andarle a Gardel Ya, lárguenme Déjenme ser humano Junto al santa vecino, mendocino Torrentino cordobés Estás escuchando Toro y Pampa Por Radio AN24 La radio del nacionalismo argentino Bien, bien, arrancamos el último bloque de Toro y Pampa Y bueno, acá Diego que diga esta novedad Exactamente, este es el bloque del análisis Se lo vamos a dedicar acá a Diego que tiene Tenemos un amigo en común con Diego O un enemigo, mejor dicho Acá también Porque hace tiempo atrás Acá Diego fue y presentó una denuncia Pero bueno, contanos vos cómo fue con este diputado Podemos llamarlo así Al menos está nombrado así como Fernando Iglesias ¿Cómo viene la cruz? Curca Curca viene desde 2012 Que tiene un enojo colectivo, creo yo Por declaraciones y expresiones públicas En donde, bueno Se me antojó Digamos, de ponerle el cascabel al gato El enojo de cualquiera de nosotros Y denunciar al diputado Fernando Iglesias Fernando Adolfo Iglesias Por unas expresiones particulares Sobre el asunto Malvinas Él desde el año 2012 Viene con un grupo de intelectualoides Que firmaron un documento incluso Sosteniendo O ponderando el derecho El supuesto derecho a la autodeterminación Kelper Soslaya la soberanía argentina Sobre los territorios de Malvinas Y por ende Antárticos Proyección es lo mismo Indirectamente termina haciendo eso Sí Y con una gravedad ¿Por qué denunció él Y no a los otros cachivaches Y mamarrachos Que suscribieron el documento? Porque creo O sea, a mí lo que me alarma Es que alguien debería defender Los intereses del pueblo de la nación Porque la constitución así lo dice Y fue elegido, ¿no? Y fue elegido por ello Y jura ante la constitución En la disposición transitoria número uno Dice que las Malvinas son intransferibles E inalienablemente argentinos Jura por una constitución Si bien hoy hasta está Induñado el acto de la jura En tanto la solemnidad De que ya prácticamente no hay que jurar Ni se puede jurar o prometer por cualquier cosa Y lo han hecho por Néstor Sí, por tantos otros También por estos también cachivaches Que no cantan el himno Y que no se consigue Pero bueno El tema es que Me parece grave Con un aditamento Este hombre escribió un libro La cuestión Malvinas Que se llama La cuestión Malvinas Crítica del nacionalismo argentino Se llama así Ah, bueno Sabía tampoco Este acá lo tengo Después se los muestro a los muchachos Y desde el cual ya terminé una refutación Un nuevo libro Contestando a esto Porque no creo que es un mero Livelo Que no tiene trascendencia Este libro fue citado Un poco Kelper Incluso en universidades De la Gran Bretaña Ah, bueno Entonces me parece que no pasa A ser un mero pasquín Por eso es que salí a contestarlo No es casual Que tira Lo que tira El que puede estar actuando para Para Inglaterra Para La nota número uno de este hombre Hace una confesión Que a mí me parece Gravísima Primero durante el libro Termina sosteniendo Que el lema De que las Malvinas son argentinas Para él solo una cuestión de fe Y dogmática de los argentinos Pero no es ni real Ni fáctica Ni históricamente O sea, soslaya todos los argumentos Con calimatías Con todas Cuestiones Carentes de rigurosidad histórica Total Y sociológica Incluso Eso me parece gravísimo Pero en la nota número uno Él dice De que cuando fue Legislador porteño Por el ARI Sí, está Señora Carrió Sí Sí, es el Adalid Número uno Que también ponderó Públicamente una vez A Winston Churchill Termina diciendo Que él Se cuidó En todo momento De opinar Sobre las Malvinas Y de decir Que las Malvinas Son argentinas Dice una cosa así Da a entender Como una suerte De objeción De conciencia Incluso Sobre ese postulado Y dice A pesar de que juré Por la constitución Prácticamente Hace el detrimento Que él no coincide Con la disposición Transitoria Ahora O sea Que pese a haber jurado Él no relojó O está en rebeldía A él lo cuesta Cuando ya no Era legislador Lo cuesta en el libro Ahora vuelve a ser legislador Claro Ahora diputado Y nacional Nacional sí, peor Diputado Me interesa el pueblo Entonces bueno Antes del 2 de abril Una cuestión un poco De gesto De gesto simplemente Porque acá Como es la justicia En la Argentina Lo que menos Participa Del valor De la equidad Presenté en la Procuraduría General de la Nación Para la permisión Al fiscal federal Que por turno En materia corresponda Una denuncia Por traición a la patria En base a un Artículo específico Del código penal Donde habla Que traidor a la patria En el 215 Específicamente Dice que traidor a la patria Todo aquel que menoscaba Los intereses nacionales Territoriales Por el vez de su nación Este hombre lo termina haciendo Porque si los kelpers Y los británicos Citan Con una supuesta Tanto autoridad intelectual A una argentina A una argentina Confunde Porque lo hacen Encima erróneamente Y con calimatías Como dije Y encima Es usado por El enemigo histórico De la república argentina Como argumento Entonces La ley Es clara En lo que dice El artículo La denuncia Terminó Radicada Como dropí En el juzgado Federal Criminal Y correccional Número 12 A cargo del doctor Sergio Torres De calidad Del doctor Polichita Digo casualidad Fue el mismo Que acusó De traición a la patria A la expresidenta La expresidenta Fundada Fundada De su persona Pero creo que Esa causa Jurídica Procesal Está hecha Prácticamente Para que ella Salga Sobreseída Porque es un Monarracho En sí Parece que al final Todas las causas Que le hicieron Resulta que siempre Hay un tema Legal Mínimo Que hace que Se cayó No dimos cuenta Por lo que tendría Que estar procesada No está procesada O sea Por el robo Por el saqueo No Dejemos Otras cosas Más que robo Y saqueo Hay varias cosas Sí, sí, sí Específicamente Por eso Creo que es una Interpretación Hasta retorcida Bueno, no sé si vos sabías Que Alejandro Biondini En su momento Creo que fue en el 2012 O 2013 No, en el 2014 En el 2014 Y le hizo una denuncia penal También A Cristina Kirchner A Cristina Kirchner A Timmerman A Urtubey Y al Y al intendente De esa región Sí, ahora Ahora Santa Cruz Ahora Santa Cruz Ah, sí Por la entrega O omisión De De Del De la toma De terreno Argentino Aparte de los bolivianos Argentino Compatriota nuestro Quedaron del lado Boliviano Y le dijeron Bueno, si querés Te quedé acá O si no Si lo trataban mal Corrió en los mojones Básicamente Sí, sí Bueno Quedó ahí archivada Y Ahí está Duerme Ella está imputada Por el 2014 Que es traición Traición en sí La denuncia Creo que con una Interpretación rebuscada Porque así sea La etepsis Capciose rebuscada De que el asunto AMI haya sido Lisbolá Como no está aprobado En ningún momento Ni por pericia Ni por nada De por sí Ya Ni siquiera Es la realización Para estatal Que así Se les cae El tipo objetivo Del artículo 214 Pero Específicamente La denuncia Fernando Adolfo Fue por Tradición a la patria Con sometimiento Que es el 215 La causa Bueno El expediente Es 5302 Me dieron vuelta Para recibírmelo En la Procuraduría General de la Nación Le denuncio públicamente Esto ahora A nivel público Que no lo hice Por redes sociales Me decían Que era un dispendio De justicia inútil Que me presenté Ante la Cámara Del Crimen Directamente De golpe Les preocupa No les preocupa La cantidad de dinero Que afanan Con los viáticos Judiciales Con la cantidad De dinero Que se dispendia Desde el Poder Judicial Simplemente Una remisión A otro fiscal Para ello Era un gato Era un gato Ahora se preocupa Por la plata De todas formas Bueno Con un enojo Entendible En el momento Previa a comunicación Mía con el Colegio Abogados De Capital Federal Que me entendió Muy bien Porque hubo Una circunstancia Que no me gustó En el momento La mesa de entrada De la Procuraduría Entendió Que si yo lo estoy Noticiando De un posible delito Y ellos Teniendo la obligación No lo reciben Más que Incumplimiento De un deber De funcionario público A mi entender Era un encubrimiento El Cicia Terminó aceptando La causa Después se derivó Como tenía que derivarse Actualmente Esto es información Verde Porque todas las aldeas Bien La primicia Para Tony Papa Sé que Bueno No sé que caminó Como me extrañó Que camine Pero cuando Me apersoné Hace unos días Viernes Si mal no recuerdo A Comodoro Pi Muchacho de mesa De entradas Y No sé Porque tampoco Se te identifican Ahí en el juzgado Prácticamente Conociéndome Conociéndome Ya de antemano Quién era El que se apersonaba Me decían Que no podía Tener más Participación En las actuaciones Porque no se me da Lugar como creyente Y las actuaciones Son reservadas Y eso El concepto De que O sea El primer muchacho Que me atiende Ya digo No tengo identificación Tengo A un gran amigo Y colega Que me acompañó Porque con la experiencia De la procuraduría Inicial Ahora me fui con un compañero Que me iba a patrocinar Ese día Estoy pensando Incluso Se pudo haber grabado La cosa No sé si constituye Delito o no No lo tenía estudiado Puede que esté grabado O no Por el caso Es una oficina pública Pero lo que quiero decir Es que el primer muchacho Que me atiende Me dice que eso De todas formas Se iba a archivar O se iba a desestimar Preguntar argumentos El muchacho confunde Porque me dice Al fin es práctico Lo mismo No La caducidad No es lo mismo Que El archivo No es lo mismo Que la desestimación Claro Lo que me expliqué Era que una Deberían saber Lo de ellos Que eran la caducidad A distancia Y otra Implica la caducidad De derecho Yo quería tener Las explicaciones Para después quejarme Según lo que entienda A ver Como para aclarar un poco Porque estás hablando En técnico Y no es tan técnico O sea Vos vas presentas eso Y él te dice Que era Que iba a ser archivado Claro Que ya se archivó Como diciendo No te van a dar bola En crioso Se fue Vuelve Y me dice No sé si es este imó Entonces ya Pido que me aclare Terminológicamente Es diferente Una cosa es que No te van a dar bola Y otra cosa es Nosotros lo sacamos El archivo no es lo mismo Que desestimación Lo fin es práctico Como él dice Si fue lo vio Y no lo vio Los puede firmar Yo tengo derecho Como denunciante Porque por el Poder judicial Adicción O el PJM Que los abogados consultamos Con mi clave y mi contraseña Yo veía El camino del procesamiento Digamos O las actuaciones Como se notificó por cédula Cuando entraba a despacho Cuando entraba De golpe me desapareció No lo pude ver más Por eso me fui a Comodoro Ah Ahora sí Entonces me pareció Traer y me apersoné Me dijeron eso Como no me supo explicar mucho No estaría muy ducho El muchacho Llamémosle Porque no se identifican Me parece una vergüenza Que no se identifiquen Ah Salió Vos vas a cualquier lugar Y toda persona Tiene un nombre y apellido En una oficina pública Para mí Y para mí también Después vino una señora Que no sé No quiero hablar macana O un cartelito Viste que a veces Se le pasa a la municipalidad Y te está atendiendo Fulanita de tal Después vino una señora Con apariencia Además de autoridad Que así estimo Que sería una secretaria Del juzgado Prosecretaria Letrada supongo Del doctor Torres A quien lo vi A todo esto Yo ya había ido A una audiencia Al juzgado De ratificación De denuncia Llegué a esa instancia Y esta señora Creo que es la secretaria Creo Esencial que es la secretaria Me termina diciendo Que bueno Que las actuaciones Son reservadas Prácticamente Me echa del juzgado Porque no se me dio lugar A la querella Ah mirá Que democráticos Entonces Yo Lo que dije en claro Que veas El acto Siguiente Va a ser justamente Un pedido Al doctor Torres Y ante el procurador General de la nación Para que Porque ella dice Que ahí Fue desglosado El delito Por el fiscal Polichita Y Habría entendido Que no hay delito Entonces No hay delito Por parte del Diputado Claro O sea Ella está desconociendo Un artículo De la constitución Sí O sea Echa del juzgado Pero es gravísimo Porque ella me dice Y vio Esta joda Que yo no lo sepa Es una cosa Me dice Y vio Doctor La libertad de expresión Una cosa Sí Perdón Te cierro La libertad de expresión Sí Sí Por favor Esto te lo juro Un funcionario público Sí Me llegó a decir a mí De la fiscalía Y bueno Doctor No hay que ser ingenuo Si se da lugar a eso Se abre la puerta A que Vayan todos presos Directamente Vengan y denuncien Y es declaración El poder judicial PJ como el PJ O sea Como el PJ El partido político Partido de la joda ¿Dónde está la independencia Extraordinario De poderes Yo lo único que quiero Es tomar Primero Si no hay delito Este hombre es inocente La naturaleza jurídica Del acto procesal Justamente tendría que ser reservada Cuando se daña el honor En un procesamiento Como pasa en los casos de familia Que son reservadas Sí Mira acá Si una persona es inocente No se le daña En ningún momento el honor El buen nombre La honra Claro Entonces ¿Por qué tendría que seguir Siendo reservada Saber que sea alguien Me dijeron que se escribieron Como 50 páginas de respuesta A lo que yo dije Pero no me las escribieron Tengo que ahora Te pase una copia Aunque sea Encima con la verdad No, no es por nada Porque Para mí Hoy La cuestión de los profesionalismos Los profesionales En la República Argentina Es lo que yo digo La autoridad del cartón Porque las universidades Salimos sin saber nada Hago la autocrítica Y es la autoridad del cartón De un diploma Que no tiene nada que ver Con el conocimiento intelectual Exactamente Dejo Pero quiero decir Por una cuestión De ética Yo soy un denunciante Abogado por derecho propio No se puede Creo que Uno merece el respeto Y el trato Ante los tribunales Porque de hecho La ley de ética No se empareja Con los magistrados judiciales Desgraciadamente Para ellos Esto es así Y así bueno Lo que se hizo ahora Es la presentación Para que a ver Si pueda Haber las famosas 50 páginas Yo entiendo Que hay bibliotecas Porque acá el problema No es que echa la ley Echa la trampa Acá echa la trampa Después te hacen la ley Tema para mí De las famosas bibliotecas Interpretaciones De la doctrina A mí me parece Un disparate Histórico Mundial Porque La doctrina Tiene que estar Cuando la ley Cuando la ley Hay lagunas Jurídicas Pero cuando la cosa Es clara No hay ¿Por qué tenemos Que la ley La termina siendo Un intérprete? Se le da autoridad De legislador A un fulano Que anda a saber Por qué puede tener La autoridad de fulano La personalidad de Fuste Para ellos No lo convierta En legislador Para alterar O modificar A un En este caso Un delito En el código penal Acá Es cierto La constitución nacional Ampara el derecho A la libertad de expresión Pero es la misma Constitución nacional Que te dicen Que las malvinas Son intransferiblemente Bueno por eso te digo Empieza a haber Ahí hay un Hay un tema Recontra grave Claro Porque Como bien decís Vos podés decir Una cosa Abiertamente Pero no estás Respaldado En vos En tu caso Fuiste respaldado Por la constitución Nacional Leyes análogas Se reglamentan Perdón Porque no es que La constitución No es que se te ocurrió Bueno porque este dijo Que la tal cosa Pero acá hay algo Primero que su autoridad Está fundada en el perjurio Claro Porque él vuelve a fundar Con la constitución nacional Lo que procedía Igualmente Yo lo digo ahora Abiertamente Es que los primeros Que debieron interpelarlo Fueron a sus padres No va a pasar Porque no No va a pasar Eso es como él Y segundo Que acá hay algo Me parece Fundamental Te pueden arguir Por eso Hay una parte De la biblioteca Que dice Tenemos que estar En guerra Con otro país No es el caso De la expresidenta Cristina Kirchner Porque nosotros Con Irán Nos tuvimos en guerra No Es un disparate Que la misma fiscalía Que encua una cosa Para otra te diga que no Es un disparate Conclusión Voy a terminar Por eso Mandando entonces En la otra causa judicial Aparte Hacer comparación De un caso Y otro Parece que no tiene Nada que ver No, no, no Yo estoy haciendo Ah, vos lo Pensé que Como para una cosa así Como para una cosa así Yo hago la comparación ¿Por qué para esto? Sí, ahora para esto Claro Eso es por un lado Y segundo Desconozco el contenido Yo en aras De lo que me dijo Esta señora No le digo doctora Porque tampoco sé quién es Yo supongo que Era secretaria del juzgado En aras de este punto de vista Por eso digo Porque en un caso sí En el otro caso no Y segundo Esto no se condice Digamos con la historia Del delito El primer condenado Por traición a la patria Fue el mayor Ana For Sí Era mayor Del ejército argentino Ya por los años 30 En aras de una causa De espionaje Se lo condena Por espionaje Y con Relativamente Por traición a la patria Por haberle vendido Información a Bolivia A Chile Etcétera Fue preso Un usuario Y un dato anecdótico Que ya que estamos hablando Del peronismo En la sonada del 51 Menéndelo Piso Zafara De este traidor Contra Perón Y después que Parece que lo termina Largando Fue Aramburu No importa Si los traidores A la patria Se entiende Ellos se entienden Se entiende Y se defian Franklin Lucero Sé que Lo termina hundiendo Después durante la época De Perón No importa Pero yo me pregunto ¿En qué guerra Estaba la Argentina Con Bolivia O con Chile Como antecedente En esa época La ley de traición A la patria Beberá y Allende Del año 51 52 También se condenaba A Beberá y Allende Por una ley especial De Congreso Por haber pedido En una radio Dependiente Con financiación De los Morgan La banca Morgan Ah bueno Toda buena gente Toda buena gente Desde Uruguay De Estados Unidos Beberá y Allende Nacionalista católico Etcétera Pidió la intervención De Argentina Por cuatro meses Que nos aíslen del mundo Bla 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 No vamos a hacer Revisionismo De ese hecho En sí Pero se dictó La ley de traición En la patria Estábamos en guerra A raíz de eso A raíz de eso O sea Desde los antecedentes Históricos Que existen Esa interpretación Y es capciosa Y de dónde sale Esa interpretación Para esta persona Te voy a responder Porque evidentemente Vos tenés todos Los argumentos Para rebatir Como abogado No con tecnicismo No por ser sofista Para que entienda Quién es Yo el relativismo No soy relativista Pero un sofista De socrático Trasísmaco Decía la ley La hace el que la hace Para que la cumpla El que no la hace Claro Desgraciadamente Lo sintetizo en eso Claro Porque para mí Las doctrinarias La doctrina jurídica Tiene que interpretar Lagunas, vacíos, legales No lo que está claro En la ley El 215 En ningún momento Me remite El artículo 215 Del Código Penal Al 214 Más allá de los tecnicismos Yo quiero tener Tengo derecho Por principios republicanos De gobierno Porque soy ciudadano A conocer las actuaciones De ahí a que no vengas más Porque no se te puede Mostrar las actuaciones Más cuando el denunciado Es alguien Que por principios Republicanos De gobierno Tendría que dar a conocer Por publicidad Dar explicaciones Al pueblo Pero acá en Argentina Como es Nuestro constitucionalismo Liberal El pueblo no delibera Ni gobierna Sino por medio De su representación Por la negativa Cosa que también Eso yo me enteré Ese día acá En Casa Patria Cuando él habla De la constitución Del 49 Pero él decía Que más superadora De la constitución Del 51 De la provincia Del Chaco Que en su preámbulo Decía que directamente Gobernaba el pueblo Uno de los representantes Del pueblo trabajador De la República Argentina O sea Fue el único preámbulo En el cual Porque ni siquiera En la del 49 Es tan claro La representación directa Siempre sin directo Doctor Ferreira Sansó Perdón De Santa Fe Alumno de Berraz-Montín Que estuvo en la constituyente Del 1949 Berraz-Montín Por Santa Fe En una entrevista Que tengo ahí grabada Yo de ahí me entero De la constitución Del Chaco Del 51 La provincia Presidente de Perón Porque él decía Que fue el estudio Del campo Que mandó Perón En el Chaco Para ver cómo funcionaba Para después Hacer una proyección nacional Se atacó el peronismo Y por eso se dice Que fue el peronismo El fascismo Porque es un sistema Corporativista Similar al fascismo italiano Nada que ver Con el fascismo italiano Porque acá era superador Acá Estaban Los representantes Del pueblo votado Pero después De las entidades Corporativas Profesionales Era bicameral Seguía siendo bicameral Pero se representaba A diferenciar el fascismo Claro Era superador Y es Para un programa Aparte La restitución Del Chaco Y toda su relevancia A mí me llamó muchísimo La atención La fui a buscar La encontré Y después hice En la página En pensamiento Nacional argentino Hice un anacronismo De todas las constituciones Desde la de 1853 Y sus modificaciones Y en la única Donde realmente Se reconoce al pueblo Como un ente Gobernante O Que dispone Era en esa En esa constitución Después Todas las otras No Incluso Bueno Sabemos lo que Lo que dicen las otras En base a A las libres navegaciones En los recursos naturales Derecho al niño Exactamente Pero bueno Vamos redondeando Acá El amigo Diego Tiene que Tiene que partir Por temas laborales Así que Quedará un Próximo programa Y vamos Vamos a hablar Vamos a tocar un poquito Otros temas De todo tipo Porque Si bien se aclaró un poco Me gustaría Me gustaría Pero Para más adelante Basarnos Justamente En lo que fue En tu relación Con la ex presidente Isabel Martínez Pero Me parece que es importante Porque No cualquiera Tiene una carta Esquita Puño y letra En Bueno No conozco a mucha gente Entonces yo te conozco a vos La leí Y me parece Es un documento Bastante Importante ¿No? Porque Incluso Perón La reconocía como Como Una Una gran mujer Pese a haber tenido también A otra gran mujer Que fue Eva Perón ¿No? Reconocía Mundialmente Y Perón Nunca Nunca Le sacó La legitimidad Es más Es Para Y esto Lo saqué del libro de él Para quienes crean Que era una improvisada Y que llegó al lugar Porque sí O porque era La mujer de No Perón la preparó Durante todos sus años En España Por si llegaba a pasar algo Sí Creo que en su nivel De ser Un cuadro de inteligencia Como lo fue Confesamente Juan Domingo Perón Que creo que esa faz No la estudia ningún Biógrafo de él Todas sus mujeres Integraron también Un plan estratégico Y táctico De las tres Porque con Aurelia Tizón También En sus orígenes También Aurelia También No tiene No hay grandes Investigaciones Sobre ella Pero cuando Perón era mayor Etcétera Tuvo un rol fundamental Digamos En lo que era Su desempeño Por eso es admirable De hecho En la lápida Donde está enterrada Aurelia Hay una placa De Juan Domingo Perón Que dice algo así Como Potita Tantos años De amor Este fue El único En esta ocasión Solo me defraudaste Por la muerte Claro Una cosa así Claro El único acto Diríamos que sintió Como de desarraigo Está en un obituario De un diario Del diario de la capital De la ciudad de Rosalgo De la época Que lo oyen en su momento Es el mismo obituario Que está en la placa Donde está sepultada Aurelia Tizón Es el mismo obituario Son datos que Se escapan La gente lo deja de lado Pero Ahí Sabemos Que detrás De un gran hombre Siempre hay una Una gran mujer Y en el caso de Perón Ha tenido Grande mujer Exacto Así que bueno Muchísimas gracias Diego De nuevo Las puertas quedan abiertas Para si querés Volver a hablar De este tema Con el Sin fallo Entreguista De Fernando Iglesias Al cual Acá lo invitamos Acá no lo invitamos A debatir Acá lo invitamos Para pelear Que debatan en otro lado Acá hay que viene Guante de boxeo A ver si sos Tan guapo ¿Viste? Personalmente No pongo vos a tus amigos Con los amigos Personalmente Más allá de que Prosperi la denuncia o no Del combate judicial Que se puede dar Próximamente Ya muy Cercanamente Incluso Voy a lanzar el libro El Perdueli Refutatio al pensamiento Estrangerizante Y desmalvinizador Que prácticamente Se basa en lo que dice Bueno Lo podrás venir A presentar A la casa Con todo gusto Las puertas Están abiertas Me siento bienvenido Como siempre No Eso que desde ya Y bueno Cuando esté Estaremos ahí presentes Bueno Nos vamos Me queda Lo del recital Del otro día De los amigos Brindado Que la verdad Que se han portado Con nosotros Una marcha Más que palabra De agradezamiento Hemos marchado En el día de ayer Acá junto a Damián En favor de la vida Cabe destacar Que hoy Bandera Nacional Es el único movimiento Que va a participar En elecciones nacionales Ya Esto es una primicia Para Para muchos Sí El año que viene Presentamos Fórmula presidencial Y es el único movimiento Que tiene en sus Diez propuestas Iniciales El derecho Del niño Por nacer Cosa que Es muy importante Y otra es En correlación A lo que acaba De decir recién Diego Es que nosotros En nuestra Diez propuesta Es en el momento De llegar al poder Se Y Con todavía Posición Pirata Sobre nuestras islas Se lo va a invitar Al embajador Británico A que se retire Del país Y se tomará posesión De todos Sus víctimas Así que eso Lo tienen que saber Nosotros No vamos con chiquitas Cuando uno Apuesta Tiene que apostar El cuarto Así que bueno Nos vamos con un Viva la patria Y con un tema De blindado Que se llama Justamente Argentino Viva la patria Viva la patria Viva la patria Viva Viva la patria Viva la patria Viva la patria Tu nombre está tatuado en mí A fuego en mi corazón Mi amor por vos no tiene fin Despierta en mí Despierta en mí esta pasión Y esta paría Esta botella Brindar con mil estrellas Y emborrachar mi corazón 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 Esta pasión Este amor Un sentimiento Esto es Argentina Esto es Argentina Esto es Argentina Viva la patria Está escrito著 DeOO Lo que pueda Ex rocket Sabgo Que se sabe En el ego Es Tiene air An Hermes ¡Gracias! ¡Oh, hey, esto es Argentina! ¡Oh, hey, esto es Argentina! ¡Oh, hey, esto es Argentina!